La verdad es que no ha sido tal La verdad es que no ha sido fácil para los dos Si va a ser Me ando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero permanecer Yo quiero permanecer Lo siento De verdad es que no ha sido tal Mi casa es tal No lo ha sido tal Yo quiero permanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!